Ya me moví del lugar. Este... Es que ven allá, es el tranvía que corre por el centro de la ciudad. Bueno, yendo por allá. Y todo el mundo yo creo que está en el estadio. Ahorita voy a ir al estadio porque están jugando los mellizos de Minnesota y entonces todo el mundo estaba yendo hacia el estadio de béisbol. El que está allá es el estadio de los vikingos de Minnesota. La verdad es que no sé. Esos puentes, ya les había contado, son los puentes que comunican los edificios entre los diferentes edificios de cada... de cada... de cada bloque, de cada cuadra. Entonces, bueno, está lleno de puentecitos. Este... Y bueno, yo me sigo divirtiendo. Y ya me voy. Al rato los veo. Voy al estadio. Voy a los dos estadios y al rato les cuento cómo me fue.